Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un servidor Caps comentando y aquí estamos Continuando nuestra serie de Liga Master En PES 2018 con el Palermo en Serie B, chicos Vamos a ver cómo nos va en el día de hoy Hoy que tenemos planteado, vamos a echar un ojillo Al calendario, veis que tenemos el encuentro Contra la Sampdoria, que yo creo que es un partido bastante Interesante, de ronda de copa Y luego tenemos también la vuelta O sea, en este episodio vamos a ver pues cómo nos va En la segunda ronda copera De, eh, de Serie A Ok, pues yo creo que es la segunda y única O ha habido una anterior Porque esto es raro, ¿no? Porque nosotros no hemos jugado La anterior, ¿no? ¿Cómo podemos ver lo del informe De las ligas? Vamos a ver Base de datos, informe de competición Eh, en Italia Aquí está la Serie B, la Team Cup Vamos a ver, eliminatorias Vale, pues aquí está, eh, desde la segunda Ronda, primera ronda Ronda 1, vale, vale, ¿y aquí estamos Nosotros o qué? No, ¿y qué pasa? Que nosotros logramos Eh, pasar la primera ronda por algún Motivo y no tuvimos que jugarla No entiendo cómo va esto, pero me queda un poco loco Porque digo, claro, estamos ya en la segunda Ronda, ¿y por qué? Porque nosotros no hemos Llegado a jugar ninguna primera todavía Es un poco raro, ¿no? Igual algunos equipos Directamente se clasifican y nos ha tocado A nosotros la suerte de estar clasificados Puede ser, pero bueno, jugamos contra la Sampdoria, que ya sabéis que es un rival De, de la primera, de la Serie A Así que vamos a ver, ahí veis un poquito cómo está el Gráfico, creo que en Pro, espero que En PES, no cambien los Emparejamientos, ya sabéis que en FIFA Eh, miras el árbol y no Tiene por qué salirte luego después de jugar Contra la Sampdoria y supuestamente ganar En la Fiore o el Venecia, eh, porque se Vuelven como otra vez a sortear los Los equipos, es un poco bug, pero Es, es lo que actualmente Sucede en modo carrera de FIFA, ¿no? Aquí, en caso de que pasemos, yo diría que va a ganar En la Fiore al Venecia Y jugaríamos contra la Fiorentina Ojito, y luego en el otro lado podríamos Tener la Juventus, la verdad que tenemos Una, una rama del torneo bastante Compleja, porque, madre mía, eh La Juve, la Fiore y también La Sampdoria, ojito, eh, porque Como digo, pues la Sampdoria Está en la Serie A, de hecho vamos a mirarlo En clasificación, cómo va actualmente la Sampdoria en Liga, eh No la encuentro, vale, pues va a quinta Oye, no va muy mal, lleva tres victorias Dos empates y una derrota, o sea que De momento está ahora mismo en situación De competición europea, UEFA O sea que vamos a ver cómo nos va a contar este equipo Que desde luego pinta que va a ser un partido complicado Vamos a avanzar y vamos a darle candela A ver qué tal, familia Bueno, antes de nada vamos a ver, pues La táctica con la que vamos a jugar este partido La táctica, pues va a ser la de siempre Pero hay que tener en cuenta, pues que tenemos A gente casi para abajo, como es el caso de Bellucci Bellucci con 74 de media Siendo uno de los claves en la plantilla Baju, no me la voy a jugar con él La verdad, sinceramente Queremos cambiarlo por Fiore, que está para arriba Tiene Fiore 69 Venga, voy a poner a Fiore que está para arriba Vamos a darle la oportunidad a Fiore El resto afortunadamente está bien Y el Ender es el que está regulero Los suplentes, vamos a darle descanso por Santoro Y yo diría que ya está, ¿no? Gallo está casi para arriba Pero venga, va, me voy a llevar a Gallo por Bellucci Y ya estaría Ya está toda la plantilla perfecta Así que, dicho esto, chavales Vamos a darle candela A ganar, gente A ganar Vamos con todo Pues ahí estamos, familia Para darle caña a esta Sampdoria Hoy jugamos el primer partido en su campo En esta competición Copera italiana Que por cierto Voy ahí con Con la Me queda un poco grande Pero es que me gusta también la ropa grande Y bueno, pues vamos ahí hoy Con la Con la elástica de la selección Italiana De hace mil años Es de De Cannavaro Como veis ahí en pantalla Del central Mítico Ex Del jugador del Real Madrid Y bueno, pues vamos a ver Cómo nos va, como digo Frente a este equipo rival Que seguro que nos lo pone difícil Nada más empezar el encuentro Y por ello Por ello Me raya todavía el tema De las gestiones de estrategia Pero creo que lo he hecho bien ¿No? He dejado el de la derecha Que era el de línea de defensa De defensa atrasada Pues ahí está Vamos a dejar la línea defensiva Ya de inicio atrasada Porque Me da bastante mal rollo Y además jugando en casa De la Sampdoria Pues vamos a poner un planteamiento De entrada Como digo Defensivo Y sin más Vamos con todo Familia Ahí está Alesami Jugando para Trakowski Este con Nesto De tacón Hacia Choquev Que la adelanta de nuevo Para jugar con Nesto de nuevo Ahí está Nesto Que se intenta Ir de la presión Ojito que se la lleva Un poco a Trompicones El disparo de Nesto En dos tiempos Lo acaba atajando Viviano Cáncer Vero De esta Sampdoria Y balón largo arriba Que va a intentar ganar Coronado de cabeza Aguanta la bola El conjunto del Palermo En banda derecha Jajalo Combinando para Coronado Este tacón Hacia Choquev Que la adelanta Buscando el pasa Nesto Que la mantiene Toca para Coronado No otra vez Nesto Que le pega Y parado del portero Balón de nuevo del Palermo Ahí está con el cuero Coronado Subiéndola para Nesto Que recibe la bola Se echa hacia atrás Y ahora juega con el 10 Coronado Para Choquev Choquev que le pega De muy lejos Y arriba Se va el disparo Del 18 Final del primer tramo Del encuentro Vamos al descanso chicos De momento viendo un poco Pues en el gráfico Que vamos por encima En posesión y en tiros De momento bien Superando a la Sampdoria Vamos a ver en el segundo tramo Del encuentro Que nos depara este partido chicos Balón que va adelante Al salto La gana el Sami Ahí está de nuevo otra vez El Palermo Combinando Hacia adelante Coronado Para Choquev Choquev Con Nesto Nesto Que intenta avanzar La pone para Choquev De nuevo Que encara Le puede pegar Choquev No está acertado Choquev de nuevo En el disparo La va a ganar finalmente Nesto Que hace el apoyo defensivo También Nuestro delantero El balón que va para Álvarez Recupera a la Sampdoria Tiene Zapata Balón arriba Para Beretsiansky Al Sami Que le intenta cerrar La bola de Beretsiansky A Álvarez Álvarez que la maneja Toca a la banda derecha Ahora el conjunto De la Sampdoria La cuelga en el área Llega Álvarez Y gol Gol de la Sampdoria Primer tiro Tíos Primer tiro Que nos hacen En todo el partido Desafortunadamente Creo que el portero Estuvo muy acertado Ahí en el intento De parar Ese remate Ese destarazo De cabeza De Álvarez Jugador de la Sampdoria Y al final Pues lo que ha acabado Ocurriendo Es que la Sampdoria Se adelanta en el marcador Un partido en el que yo creo Que estábamos dominando De cabo a rado Estábamos llegando Pero desafortunadamente Sin mucha suerte En la definición Pues llega aquí la Sampdoria A la cuelga Y al remate El once Que remata ahí Al palo corto Y nuestro portero Que pues poco pudo hacer La mantiene Distribuye ahora Para Jajalo Otra vez el cuero Hacia Nesto Que la esconde Intenta mantener La posesión Ahí consigue sacarla Para Jajalo Que triangula Para Galano Galano con Nesto Se mete Le pega Nesto Fuera Mucho pase Como vemos arriba A la derecha Encadenamos más de diez pases Pero al final El tiro de Nesto Pues volvió otra vez A salir fuera Venga va chavales Que se puede Estamos ahí Solo falta un poquito Estamos en el sesenta y siete Vamos a hacer dos cambios Chicos Vamos a ver a quien Podemos cambiar De los que estén más cansados Choquer le vamos a dar descanso Y vamos a meter en su lugar Pues a Valov Que está casi para arriba Vamos a meter también a Trakowski Le vamos a cambiar por Artman Y venga de momento Estos dos cambios A ver si ayudan A que podamos Retomar y remontar El partido Chicos Y vamos a cambiar Pues Al mismo Nesto Yo diría Vamos a meter a Tenemos por aquí Pues No sé si meter a La Gomina O a Gure Que es el nuevo Que está con sesenta y seis de media Igual metemos a Gure Vamos a inspeccionarle aquí un poquillo Promesa con dieciocho años Venga va a debutar Gure en el equipo Entra Gure el delantero Recién subido de la cantera Y a ver que tal lo hace chicos Pero que va a ganar Cuagliarella arriba La toca rápido Para su delantero Zapata Que mantiene muy bien la presión Juega hacia atrás Para Berezunski Este que va a meter un pase Adelantadísimo Buscando la carrera De uno de los atacantes Que se la pica al portero Y hace el segundo Gol de la Sampdoria Llega a Praet Que en el 83 Pues nos acaba Marcando un gol Pues Que se podía ver venir Porque nos echamos el equipo Hacia adelante Y pues al contraataque Nos remataron totalmente Chicos Es lo que tiene Es un rival muy duro Vamos a ver que es lo que pasa De la vuelta Pero yo creo que este partido Está muy duro Aunque bueno A ver si podemos meter Al menos un 2-1 Que nos diera un poquito Más de esperanza Venga chavales A apurar lo que queda de partido Y cuero largo arriba de nuevo Buscando a La cabeza de Zapata La vuelve a ganar nuestro equipo Al Esami Que se lleva el balón Hacia arriba Combina ahora Con Balog Este para Gure Gure la mantiene De nuevo Balog Se mete Balog Le pega Balog Y gol Gol Del Palermo Ahí está Balog Que entró en el segundo tramo El encuentro Y en el 95 Logra el gol De la Sampdoria Yo creo que merecido Porque la verdad Que estamos jugando A un muy buen nivel Para estar compitiendo Con un rival De una división superior Y no nos merecíamos Un mazazo Como un 2-0 Yo creo que un 2-1 Pues nos viene bien Para tener la puerta Semiabierta De cara al partido De vuelta Y buen gol Del señor Balog Que logra pues Pues Alzarse las puertas De goleador A ayudar a su equipo Y como veis ahí Nada más meter Pita al final Del partido El árbitro Madre mía Vaya espectáculo Chavales Y bueno pues Vamos a continuar Y a ver que nos cuentan En casita Pero desde luego Partido sufridísimo Donde veis ahí Que logramos vencer Por posesión Y también por tiros O sea Una pena que al final Llegaran esos dos mazazos Del conjunto De la Sampdoria Que nos generaran Pues esos dos goles Fijaos Dos tiros Dos goles Es increíble La efectividad De la Sampdoria De este partido Pero bueno Es lo que tiene Es un gran rival Vamos a avanzar chicos Bueno familia Pues ahí estamos ya Para preparar el partido Que nos toca Otra vez contra la Sampdoria Pero partido de vuelta Fijaos que tenemos A Néstio y a Coronado Para arriba Eso es muy bueno Choqueb está casi para abajo Y un poquito cansado Vamos a darle descanso Por Nielender Que salió Fuera de la convocatoria Por estar para abajo En el anterior partido Y a Choqueb le vamos a dar Igualmente también descanso Y ya que está pues Como digo un poco cansado Lo cambiamos por Santoro Que está casi para arriba Creo que ya lo demás Estaría de acuerdo Prefiero ir con los titulares Tenemos al portero Suplente para arriba Así que le voy a dar Oportunidad Además que los porteros En este pro En este juego Veis que se cansan A diferencia de en el FIFA Así que dicho esto Vamos a ir con los máximos Titulares posibles A excepción de Esos dos que están pues Mejores en cuanto a forma Vamos a darle candela A por el partido Familia Pues ahí estamos ya Para jugar en nuestro campo Esta vez Competimos frente a la Sampdoria En Renzo Barbera Vamos a ver chicos Hay que darlo todo En este estadio Hay que darlo todo Arropados por nuestra afición Hay que jugar Como sabemos Y desde luego Hay que jugar 100% concentrados Y con el único objetivo De ganar A este A esta Sampdoria Aquí Para que nuestro Palermo Pueda pasar la siguiente fase Sería lo más Lo más bonito Y lo que todos deseamos Desde luego ¿No? Así que bueno Ahí está pues El equipo Devolviéndole la El agradecimiento A la afición Que se ha desplazado En el día de hoy Hasta aquí Y vamos con todo Chavales A buscar la victoria Vamos Que se puede Chicos Tiro de libra Cercano Supuestamente Vamos a intentar pegarle Un poco alto Me ha salido quizá Buah chaval Madre mía Es la primera vez Que tiro un tiro Desde FIFA Desde la Play 2 Loco Hay que mejorar los tiros Habrá que entrenar un poquillo Pero no sé por qué Pero tengo el presentimiento De que en Pro Se me va a dar mejor Que lo que se me está dando Este año en FIFA Recupera el conjunto De la Sampdoria Tiene Zapata Combinando la banda derecha Barreto Para Caprari Avanza por el lado derecho La meta hacia adentro Zapata que remate Gol Gol de Zapata Llega el gol Del conjunto De la Sampdoria Golito Que hace que pues Nos pongan las cosas Mucho más difíciles Hay que hacer dos goles ahora Chavales sí o sí Para igualar la eliminatoria En cuanto a goles Ganar el partido de vuelta Y poder ir al menos Con ese tanto Al empate y prórroga Empieza el partido duro Pero venga chavales Que somos un gran equipo Y podemos de sobra Contra esta gente Del Palermo Al Exami Con Coronado otra vez Ahí está el 10 Para Lienender Balón hacia Nesto Se intenta enmarcar Coronado El balón de nuevo Pero hay de Coronado Para Nesto Que llega Le pega Y gol Gol De Nesto Ahí está nuestro killer Que no defrauda Y con esa flechita Para arriba Logra meter ese gol Que nos permite el empate Nada más pues Haber recibido ese tanto Por parte de la Sampdoria Llega el gol de Nesto Llega el gol del Palermo Vamos ahí chavales Muy buena combinación Ahí arriba Entre Coronado y Nesto Que bien salen Entre esos dos Que además están para arriba Del día de hoy Y gol de nuestro killer Para poner de nuevo Establas en el marcador Hay que ir a por el segundo Chavales que se puede Bien Cajalo Ahí recuperando el balón Es cuero para Llenender Que rápidamente combina Para Nesto Que se va con todo el ataque Ahí avanza Nesto De nuevo otra vez Para Llenender Se mete con todo Llenender Ojito puede tener un pase Nesto que le va a pegar De primeras El portero Que medio se la encuentra La repela Ojito que recupera Cajalo La toca Hacia Llenender A ganar El que recuperaba Balón para Nesto Nesto le puede pegar Tapora en el remate Y es córner Córner ahí Que vamos a colgar Contra Kowski Vamos a ver Que tal va este córner Néstor que llegaba El balón que se le cae Muerto ahí a Galano Galano que le intenta pegar De nuevo otra vez Viviano Que ataja el esférico Final de momento Del primer tramo Del partido Vamos a descanso En un partido Trepidante Estáis viendo ahí Pues el gráfico De nuevo somos líderes En posesión del balón Y en tiros también Lástima que es que llegan Y meten tío O sea es que es increíble La efectividad de cara A portería que tiene la Sampdoria Que no falla una chicos Pero venga va Que hay un segundo tramo Por delante Todavía disponible En el que hay que darlo todo Y lograr ese gol Vamos con todo chicos En banda derecha Combinando para Nilender Cuero para Coronado Néstor Para Nilender de nuevo Abre rápido Ahí para el señor Galano Que se mete La cuelga al área Néstor Que no llega a cabecear El balón que en medio Se paseaba Y lo acaba ganando La Sampdoria en defensa Néstor Que se puede meter La toca delante Para Nilender Y es falta Falta clarísima Y al menos de tarjeta amarilla Yo diría Porque ha entrado Muy pasado Ese jugador Ferrari Que sale de entrada Amonestado verbalmente Por el colegiado Y esto es otra cosa Vamos a ver Vamos a ver Si la puedo meter Chavales Vamos a ir con todo En esto por tu madre Va arriba chicos Va 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 Hay que seguir practicando Las faltas Pero mejor ahora Por Vamos a meter a Guri Tragowski También la vamos a cambiar Vamos a meter a Artman Galano es que no le quiero cambiar Porque está haciendo un gran partido De momento Galano Lo voy a dejar Pero seguramente lo cambie Por Balog casi Pues en el 80 Supongo Por dios que haya suerte aquí Ahí está Armen Que la meta al área Nesto al remate De primeras no llega El rebote le queda coronado Balón que mantiene Galano le pega Y la saca El portero de nuevo Otra vez a córner Recupera otra vez La Sandoz Le atiene Zapata Bien tapado por Bellucci Que le roba la cartera Balón que saca La banda derecha Combinando arriba Galano Con Nesto Nesto para Gure Gure que hable de nuevo Otra vez para Galano Galano que la puede colgar La meta al área Nesto Gol Gol Del Palermo Ahí está el segundo Madre mía Que eliminatoria de locos Volvemos a meter el añadido Vaya eliminatoria Increíble Y vaya partidazos Que estamos jugando Con el Palermo Aquí sufriendo al máximo Con ese tanto de Nesto Segundo en este partido Logramos chicos Estar en prórroga Ahora mismo Empatamos la eliminatoria Increíble chavales Increíble Esa jugada Por eso mismo No quise cambiar todavía Galano Porque sabía que nos podría Ofrecer algo más Madre mía chavales Y vamos a prórroga Chicos Fijaos la posesión Ahora gana un poquito más La posesión La Sandoz Está más igualada Aunque seguimos siendo superiores Y fijaos en tiros Lo que hay que hacer Para poder vencer a Sandozia Increíble Vamos a prórroga Vamos a meter a Egnajoré Por coronado Y con eso Logramos un poquito más De velocidad A la hora de llevarnos El balón hacia arriba Porque estoy viendo ya Coronado muy lento Mantenerla Ale Sammy Que no consigue robarse La cuidado al centro Buscando a Zapata La saca la defensa Balón que queda en terreno De nadie La recupera otra vez El conjunto de la De la La Sandozia Madre mía Ese balón Me ha costado hasta castearlo Porque es que nos metían Gol eh Cuidado otra vez Arriba Están presionando con todo Balón hacia Konaki Gol Gol de la Sandozia Llega el 2 a 2 Que evidentemente Pues este resultado Es como Pues un tanto por encima En el global Y esto les permite Ganar la eliminatoria Así que venga Chavales arriba Con todo que se puede Hombre que se puede La y final Chicos Final Consigue pasar La Sandozia Finalmente Una pena Porque hemos dado Yo creo que El 110% En esta eliminatoria Para intentar salir Victoriosos Hemos tirado más La posesión También nos la hemos llevado Tanto en este partido Como en el anterior Pero al final Pues la efectividad Es lo que determina Los resultados Al fin y al cabo Y han sido ellos Los que se lleva la victoria Aun siendo Nesto El MVP del partido Siendo de nuestro equipo Una pena chavales Pero bueno Es lo que tiene A veces se gana Y otras veces Se aprende Así que bueno Le deseamos todo lo mejor A la Sandozia Que ha sido quien Nos ha eliminado En Copa Y pues al menos Que lleguen lejos Ya que nos han eliminado A nosotros Y se enfrentarían Al Benetia Chavales Que elimina a la Fiore No damos ni un duro Por el Benetia Quien ganamos en Liga Logra vencer a la Fiore Por 6 a 4 Se enfrentará seguramente Pues a A la Juventus O al Sausolo Que yo creo que tiro más Por la Juve Que ha ganado 10-1 Salernitana Así que sin más chavales Yo me despido Espero que os haya gustado Y sabéis que un like Se agradece un montón Y aquí ayuda a que el canal Siga subiendo Además de que gratis Cualquier vídeo Aún se activa bien recibida Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima gente